Esta noche yo quiero amanecer Allá en la casa de compadre Salomón Como siempre bailando con su mujer Y destapando la botellita de ron Esta noche yo quiero amanecer Allá en la casa de compadre Salomón Como siempre bailando con su mujer Y destapando la botellita de ron Óyame con vega compadre Salomón Dígame cuando me presta su mujer Que yo la llevo, yo la llevo hasta el cumbio Cuando amanezca se la vuelvo a traer Óyame con vega compadre Salomón Dígame cuando me presta su mujer Que yo la llevo, yo la llevo hasta el cumbio Cuando amanezca se la vuelvo a traer Óyeme Porque baila con la vela prendida Y el parejo va quemando a la mujer Porque se baila con la vela prendida Y el parejo va quemando a la mujer Óyame con vega compadre Salomón Dígame cuándo es que me la va a prestar Que yo la llevo, yo la llevo hasta el cumbío Ya que conmigo nada le va a pasar Óigame, compa, oiga, compadre Salomón Dígame cuándo es que me la va a prestar Que yo la llevo, yo la llevo hasta el cumbío Ya que conmigo nada le va a pasar ¡Eso es! ¡Eso es un cumbío de los rivales! Oiga, compa, oiga, compadre Salomón Dígame cuándo es que me la va a pasar Que yo la llevo, yo la llevo hasta el cumbío Cuando amanezca se lo vuelvo a traer Óigame, compa, oiga, compadre Salomón Dígame cuándo es que me la va a prestar Que yo la llevo, yo la llevo hasta el cumbío Ya que conmigo nada le va a pasar Que yo la llevo, yo la llevo hasta el cumbío